Al promulgar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción que da paso al sistema nacional anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que se trata de un cambio de gran relevancia, producto de un ejercicio inédito de discusión y construcción de acuerdos, en el que participaron todas las fuerzas políticas y de manera determinante la propia sociedad civil, enriqueciendo la iniciativa con sus ideas y propuestas. Dos días después del paso del tornado en Ciudad Acuña que cobró la vida de 14 personas y dañó o destruyó decenas de viviendas, la Comisión Federal de Electricidad restauró casi en su totalidad el servicio eléctrico en las tres colonias afectadas. De los 4.684 usuarios que quedaron sin luz, dijo 4.482 ya cuentan con energía eléctrica. Tras imponerse por tres goles a dos al Dnipro de Ucrania, el Sevilla se convirtió en monarca de la Copa UEFA. Con ese triunfo, el equipo español se adjudicó su cuarto título del segundo certamen más importante a nivel de clubes en Europa y ahora supera al Juventus, Inter de Milán y Liverpool que suman tres. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.